Hola, gusto saludarte. Quiero hacerte una invitación muy especial a participar en la profundización de tu revisión de vida, tu camino al centro. Este va a ser un taller único, muy especial, donde vamos a explorar unas consignas, unas instrucciones muy especiales para tu ser que vas a poder utilizar una y otra vez para realmente interiorizar a lo que nos invita a una revisión de vida. Esto es como un retorno a casa. Nuestra cultura está casi que obsesionada con el camino del héroe, de ir a tener aventuras al mundo y ir a lograr grandes cosas, lo cual está maravilloso. Pero poco énfasis hay en el retorno a casa y hacer todas las reflexiones, integrar todas las lecciones, de forma a que no sigamos viviendo la misma historia una y otra vez. Es una forma de renovarnos, una forma de refrescar nuestra mirada para que el nuevo ciclo nos lleve a actualizar nuestro potencial y a llevarnos donde realmente queremos ir en nuestras vidas. Este taller busca también conectarte con ese centro que es desde donde tomas las mejores decisiones para tu vida. Y cuando tomamos las decisiones sabemos que eso nos lleva al lugar correcto y que una cosa lleva a la otra. Y que eventualmente llegamos a un lugar inesperado y maravilloso que es exactamente donde queremos estar. Este taller del camino al centro también busca conectarte con tus dones. Cada uno de nosotros tiene una genialidad, unos dones únicos que necesitan de un apoyo, de una comunidad para ser encontrados, vistos y sacados, manifestados para el bien de todos. Y esta es la comunidad que queremos crear, la que sabe ver, valorar y enaltecer esos dones de cada uno de nosotros. Estamos todos entrenándonos para eso, para podernos vernos mutuamente y sacar lo mejor de cada uno y de cada uno. Y este taller busca reconectarnos con el hilo de nuestra historia. Resulta que tenemos una gran memoria, tanto de nuestra vida como también de nuestros ancestros y del universo mismo. Y el acceder a esa memoria nos ayuda a recobrar el hilo. ¿Cuál es el hilo? ¿Y para dónde va mi historia personal? La que me vuelve a conectar con el centro. El centro dentro de mí, pero también el centro del universo. Este camino, como ya les conté, tiene una serie de consignas, de instrucciones que nos van llevando a ese centro. Y la inspiración para eso es un cuento muy antiguo que está en el libro Mujeres que corren con lobos. Y es que había una niña muy inocente y hasta ingenua llamada Vasalisa. Y sus hermanas malvadas la mandan a donde una bruja. Y esta bruja le da una serie de instrucciones a Vasalisa. Y estas instrucciones al principio parecen imposibles. Pero ella cuenta con una muñequita que representa su intuición. Y así ella logra ver la forma de resolver todas estas hazañas y retos que le pone la bruja. Y que al final le ayudan a sacar sus poderes. Entonces, al final, la bruja no tiene otro remedio que entregarle el fuego. Que es a lo que vino. A la bruja. A recibir el fuego. Y ese fuego es el fuego que nos permite ver. Que nos ilumina. Y a la vez el fuego es una energía que nos impulsa. Y es una energía que... Un combustible que nos lleva a hacer cosas que no imaginábamos poder hacer. Esta energía nos genera cosas extraordinarias. Y yo quiero contarte un poco lo que ha sido para mí. En el libro de revisión de vida que tal vez leíste, conté la historia de cómo toqué fondo con una relación personal, con Steven. Toqué fondo en mi trabajo y toqué fondo en mi salud. pero al hacer mi revisión de vida no una, sino varias veces logré conectar más y más con ese centro. Y ese centro me ayudó a poder interiorizar unas consignas que hoy en día sigo practicando y que me han llevado a tomar las decisiones correctas. te voy a dar un ejemplo. Supe que yo tenía que hacer un ritual para soltar mi anterior relación y recibí las instrucciones de cómo hacer ese ritual. Y luego recibí las instrucciones de invitar a salir a un chico y esa misma noche me llegó la claridad este es. Y esa noche supe y nos casamos y cada día yo agradezco haberme encontrado con Carlos que es el amor de mi vida y gracias a él se han dado muchas, muchas cosas porque el amor es la fuente de todo. Y hay muchas formas de recibir amor y hay muchas expresiones de amor en el mundo y espero que tú encuentres la tuya y que te conectes desde ese centro a las fuentes de amor que te van a nutrir una y otra vez. Quiero para ti que en este taller despiertes tu intuición que es la conexión con ese centro que te lleva a lo que es. Quiero para ti que en este taller despiertes también tu memoria que es el conocimiento de quién eres verdaderamente de dónde vienes y para dónde vas. Y quiero también que con este taller honres tus ciclos pues la vida es absolutamente cíclica y este trabajo revisión de vida lo hacemos una y otra vez cada vez renovando y actualizando eso que somos. Este taller va a tener un formato especial vamos a reunirnos los domingos para vernos todos en una sesión en vivo luego vas a ir a un grupo pequeño donde vas a trabajar las consignas de la profundización de tu revisión de vida y luego vas a tener cada lunes un material y vas a hacer un trabajo personal ojalá mínimo dos horas a la semana donde hagas tu conexión con esa consigna la que tú escojas y son varias consignas y tú vas a escoger la que es para ti porque esto es un trabajo largo y tú vas a guiar el proceso con lo que está vivo para ti te vamos a dar videos cada semana te vamos a dar un tarot que va a ser la guía de todas esas consignas para nosotros y vamos a darte un ebook un pdf que va a tener la descripción de cada una de esas cartas del tarot donde están las consignas y vas a plasmar todo esto en una bitácora virtual que va a ser un artefacto que te quedará por siempre para que sepas qué es lo que has recorrido y eso te anime también a ver hacia dónde vas espero encontrarte en este taller y que podamos recorrer recorrer juntos este camino al centro este camino de profundización de tu revisión de vida nos vemos y y y Gracias.